Está listo directamente desde el Oriente Cubano, hacemos conexión con uno de los ganadores del concurso Red Cuban Power, porque usted votó por él, porque usted se identificó con él, porque usted le dijo sí, confío en ti, voto por ti, y por eso hoy está en el programa. Bienvenido a Holota, hola, Jander Serra. ¿Cómo estás, querido? Hola. Jander, conecta bien, mételo bien, que no te oigo. No te oigo, Jander. Mételo bien. ¿Y ahora? ¿Te oye? Ya no lo tenías bien metido, Jander. Nah, es que tuve problemas con encontrar el hueco, oye, mira. Bueno, cosas que pasan, hijo, cosas que pasan. Buenas tardes a ti y a toda la gente que está conectada con tu programa. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de ser ganador de Red Cuban Power, que la gente votó por ti? Pues mira, la verdad que me siento muy feliz, sobre todo porque este concurso para mí era algo muy importante, pero más que eso, por el apoyo tan grande que me dio la gente, porque terminé la competencia con la mayor cantidad de votos, o sea, fui el constante que más votos obtuvo y la verdad que el 3 de Pantos fue grandioso. Y me siento feliz por eso, de verdad, por el apoyo tan grande que me dio la gente. Jander, ¿qué edad tienes? ¿De qué parte de Cuba eres? Cuéntame un poquito de ti, para el que no te ha visto, que no te conoce. Soy de Manzanillo y tengo, ya, de Manzanillo y tengo 30 años. Ok, 30 años, de Manzanillo, casado, soltero, con pareja, con hijos adoptivos, crías, perros, ¿qué tienes? Tengo perros y soy soltero. Ok, ¿cómo te ves, Jander? ¿Cómo te visualizas como ganador de este concurso? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué te gustaría lograr? Pues mira, realmente, yo comencé mi canal precisamente por el concurso. Hace rato quería abrir mi canal y el concurso fue lo que me animó a hacerlo. Gracias a este concurso, pues he recibido apoyo bastante rápido, mi canal ha crecido bastante rápido y realmente me visualizo, pues eso, haciendo mi trabajo, dando a conocer las cosas que pasan acá en Cuba, mostrando la verdad al mundo y pues eso, que mi canal siga adelante, que salga adelante y que la gente lo apoye, pues si le gusta mi contenido, por supuesto. ¿Crees que estamos en un momento en el que todas las personas dentro y fuera de Cuba, a todos los cubanos que nos identificamos con la patria y con lo que está pasando dentro de la isla, ¿tú crees que estamos en un momento en el que es importante que todos, desde donde estamos y donde podemos y con lo que hacemos, pues denunciemos la realidad que está tan mal dentro de la isla? Mira, yo pienso que es muy importante que los cubanos se unan, sobre todo en este momento y sobre todo porque siempre hemos visto, no sé por qué razón, que el cubano tiende a darle desancadas cuando ve a otro cubano que está haciendo este tipo de trabajo o que va saliendo adelante. Una cosa que me parece muy triste realmente, me parece que los cubanos debemos unirnos y si todos se unen, desde donde quiera que estén y todos ponen su granito de arena, me parece que un cambio social es posible y puede ser posible muy pronto, pero si todos cooperan. Estoy de acuerdo contigo, ¿qué crees del dilema que se formó dentro del concurso? Que decían que todo estaba manipulado, que si la seguridad del Estado, que si no sé quién, que si todo era una farsa, ¿qué crees de eso que se formó? Chicos, mira, honestamente yo de hecho fui de las primeras personas que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y me comuniqué con Ruhama, la competidora de Santiago, de que todos la conocen perfectamente. Le mostré la evidencia de lo que estaba pasando y pues decidimos comunicarnos con Requiem Power directamente y mostrarle lo que estaba sucediendo precisamente para que esto no saliera del concurso y no se viera opacado, ya que hasta el momento iba todo perfectamente bien y era todo transparente. Pero desgraciadamente ese video que vieron que se filtró vía Twitter fue de seguidores de Ruhama que lo lanzaron incluso sin el consentimiento de ellos. Ella en todo momento pidió que por favor que lo eliminaran, que no lo hicieran para no hacerle daño a sus compañeros sobre los votos que tenía el concursante Jorge Sáceta de Matanzas. Y pues bueno, fue una situación bastante desagradable. Realmente nos sentimos muy incómodos con esto que estaba pasando porque además conocemos perfectamente a Sáceta y sabemos que él era incapaz de hacer algo así. Evidentemente parece que fue algo manipulado desde afuera, pero bueno, al final ustedes se reunieron, ustedes eliminaron los votos que estaban incorrectos, los que pensaron que eran falsos y se tomó una decisión justa, creo yo. ¿Y qué crees de los ganadores? ¿Te sientes contento con el grupo de nuevos youtubers? Mira Ale, la verdad te voy a decir, nosotros hemos hecho y quizás suena cliché, pero hemos logrado una linda familia incluso desde la primera parte de la competencia que quedamos 12. Hicimos grupos de WhatsApp, nos hemos comunicado, hemos hecho una linda amistad y te digo sinceramente que los 5 que quedaron me parece genial, me encanta. Si hubieran sido otras personas también hubiera sido bien porque ya te digo, nos llevamos muy bien e incluso te digo, si no hubiera quedado yo, hubiera estado feliz de que 5 de mis compañeros hubieran ganado este concurso, que la verdad es bastante importante. Pero bueno, estoy muy feliz por Pinky, por Emma, por Rue y por Sáceta, de verdad, muy muy feliz. Y quiero mandar también un saludo a Johnny, a Jonathan, que estuvo ahí hasta el último momento, que me parece un youtuber excelente y que me parece que también deberían apoyarlo mucho. Ok, gracias. Qué bueno que a un ganador estás pidiendo que apoyen a los que no quedaron clasificados en el final. Porque somos amigos realmente y son gente que tiene mucho talento y que no hayan resultado ganadores de este concurso, pues no le quita mérito al trabajo que están haciendo. Me han dado las quejas que dicen que ustedes estaban halando los pelos el viernes, cuando yo estaba el jueves, cuando yo estuve dando el resultado, que estaban muy tensos, que no sabían quién iba a ser o no. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, nada, el Red Cube on Power había anunciado que iba a ser el viernes y ustedes lo adelantaron para el jueves. Voy para el gimnasio en mi bicicleta y me llama Emma y me dice Oye, corre, conéctate, que yo estaba al lado de los resultados. Y yo, mira, no me cojas para eso, que tú sabes que es mentira. No, que sí, dale, que sí, que sí, que sí. Sí, efectivamente, cuando miré de gimnasio para atrás, me conecté a la Wi-Fi. Bueno, resulta ser que efectivamente lo iba a bajar, pero yo nada más tenía como 27 minutos de en la otra. Imagínate. O sea, me acordé con aquello y al final le dije Mira, caballero, díganme por WhatsApp, yo me voy para gimnasio porque no voy a hacer nada aquí sentado en el parque, al menos voy a hacer ejercicio. Oye, yo no podía coger una pesa en ese gimnasio. Estaba temblando. Rubama me mandaba mensajes. Que sí, que ya antes, que tú no me lo has dicho, que a lo mejor era el último. Oye, mira, vaya, y entonces cuando ya Rubama me dice por WhatsApp, ganaste, ganaste, ganaste. Empecé a temblar, tremenda pena, porque empecé a llorar y me escondí en una esquina de gimnasio para que no me vieran, porque imagínate, entre tanto macho, yo llorando, muy fuerte, ¿no? Ay, pero chico, que ibas a lucir muy gayzón ahí. Mira, son los problemas para mí, pero bueno, no importa, nada. O sea, ya dije, caballero, me voy, me acaban de avisar que gané el concurso y tuve que irme porque no me he concentrado en aquello y de verdad que me puse muy, muy, muy feliz, muy feliz. Bueno, pues dile a la gente cómo es tu canal para que todo el que no te conoce te conozca y te busque y esté en contacto contigo. Bueno, pues mi canal se llama Yander, te lo contó. Pueden visitarlo, ahí están los videos que he hecho hasta el momento, los de la competencia, otros más. Suscríbanse, así me estarán apoyando. En Facebook soy Yander Serra y en Instagram Yander Serra Oficial. Así que sí, nos vemos por las redes sociales. ¿Ya tienes listo tu pasaporte? Sí, está listo. Si ha pasado el concurso ya lo mandé a hacer. Muy bien, muy bien. Nos vemos pronto, nos vemos pronto porque dentro de los premios está poder lograr viajes de ustedes para encuentros con youtubers y ya le pedí a todos los organizadores de Recuban Power que ese primer encuentro, cuando ustedes lleguen al lugar donde nos vamos a encontrar, que todavía no les voy a decir dónde es, pero que ya está planificado todo, pues yo tengo que estar ahí, así que muy pronto nos veremos. Por supuesto que tienes que estar ahí, por supuesto que tienes que estar ahí. Oye, Yander, pero tampoco me lo digas así porque es que siento que me estás tirando bala. Bueno, a ver, por aquí no te voy a bajar buena tampoco, ¿no? Oye, quítame a este niño que se me va a calentar el concurso. Gracias, queridos, felicidades. Un placer. Felicidades. ¡Yander Serra, señores! Síguelo, Yander, Yander te lo contó. Búscalo en YouTube y síguelo para que estés en contacto con estos muchachos. Mañana entrevistaremos a otro para que usted lo conozca y así poco a poco ir creando esta nueva familia de los youtubers cubanos. Si usted lo que quiere es salir de la familia, irse de luna de miedo, usted quiere planificar un viaje para agosto, septiembre, junio, julio. Acuérdate que el coronavirus no aguanta cuatro horas en el calor y no hay un lugar más caliente para que te vayas que Punta Cana en la República Dominicana con mi gente de quién. ¡De Riva Trave!